hola que tal amigos como están los saludo con mucho gusto los saludos desde mi pequeña fábrica de música mi home studio y bueno hoy para presentarles y mostrarles y hacer la comparación de dos micrófonos que sirven para grabar batería principalmente bueno se puede grabar tarola son micrófonos para batería tarola tombs y todo eso bueno el primer micrófono que les quiero mostrar es este micrófono de la marca es un micrófono de la marca sennheiser no sé si se alcanza a ver ahí sennheiser el modelo es 504 un micrófono muy bueno un micrófono de estos aquí en eeuu el kit de tres micrófonos un kit de tres micrófonos viene costando más o menos 349 son precios del 2015 349 el kit de tres micrófonos así que son un poquito caros estos micrófonos verdad a comparación de estos es un micrófono samsung son unos micrófonos también bastante buenos bastantes económicos pero estos micrófonos vienen costando 149 dólares el kit pero de cinco micrófonos que contiene cuatro micrófonos de estos para grabar tarola y tombs y también con contiene un micrófono para grabar el el bombo verdad entonces si dividimos los 149 dólares que cuesta el kit de cinco micrófonos de estos micrófonos de la marca samsung o samsung como ustedes los conozcan si dividimos 149 dólares entre 5 viene nos viene dando un resultado más o menos de 29 dólares con 80 centavos o sea que es más o menos lo que cuesta vamos a ponerle 30 dólares este es lo que cuesta más o menos un micrófono suelto de la marca samsung a comparación de este este micrófono de la marca sennheiser una una marca muy buena este micrófono viene costando si lo compramos solo nos viene costando la cantidad de 139 dólares yo los busco los precios en ebay y también los pueden buscar en amazon claro que en tiendas ya grandes de música puede que estos micrófonos eleven un poco el costo así que este micrófono cuesta 139 solito y este micrófono viene costando 149 dólares el kit de 5 son los precios que que yo he buscado y bueno pues vamos a hacer la comparación de estos dos micrófonos vamos a ver si en verdad vale la pena pagar tanto dinero por un solo micrófono o podemos tener la misma calidad o una calidad similar con estos micrófonos bastante económicos y bastante buenos y bueno pues este vídeo más que nada es para la gente que va iniciando con su home studio para la gente que le gusta grabar así como a mí para que no se vayan por pues por los precios por lo mejor claro que siempre las marcas buenas siempre van a dar una mejor calidad pero vamos a calar estos dos micrófonos vamos a probarlos a ver qué calidad nos ofrecen y a ver si podemos obtener una calidad similar con este micrófono al que tiene este así que vamos a ver la comparación aquí se las voy a dejar ustedes deciden en su casa cuál es el mejor hemos conectado los dos micrófonos los he conectado uno en el canal 7 y uno en el canal 8 los dos micrófonos ahí están a la misma distancia el micrófono negro está un poquito más pegado a la tarola pero ahorita voy a componer el otro el grisecito y bueno vamos a probarlos a ver qué calidad nos ofrecen estos micrófonos y a ver si en verdad conviene pagar tanto dinero por un micrófono pues tan caro verdad vamos a ver en qué que tienen de diferente bueno nos encontramos aquí en la parte del interface conectamos los micrófonos los micrófonos en el canal 7 y en el canal 8 vamos a ponerlos los dos al mismo volumen vamos a ponerlos a la mitad ahí están a la mitad para que los dos tengan tengan el mismo volumen para que podamos hacer bien la comparación y aquí está el programa con el que grabo se llama Samplitude 11 un programa muy bueno que no le piden a los demás ahí tenemos en el canal 7 el micrófono Sennheiser y en el 8 el micrófono Samsung ya están listos para grabar así que vamos a pegarle a la tarola a ver cómo suena y bueno amigos pues aquí está el resultado aquí estamos viendo el canal número 7 que es el micrófono Sennheiser y el canal 8 que es el micrófono Samsung y aquí estamos viendo lo que grabamos prácticamente casi tienen las mismas frecuencias así como estamos viendo fíjense es todo lo que grabamos voy a poner aquí el teléfono la cámara perdón para que ustedes noten las frecuencias de los dos diferentes tipos de micrófonos unos Sennheiser bastante caro y el otro Samsung que el paquete viene costando 149 dólares por 5 micrófonos los pusimos los dos al mismo volumen los dos conectados al mismo interface le pegamos a los dos al mismo tiempo y pues prácticamente nos viene dando casi las mismas frecuencias si se vienen dando cuenta el micrófono Samsung da unas frecuencias un poquitito más bajitas nada más poquito no 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 es mucha diferencia es muy poquito y bueno pues ahorita les voy a poner el audio les voy a poner el audio real de lo que se grabó no tiene ningún efecto no le he movido nada de volúmenes los dos al mismo volumen y les voy a poner estos tarolazos los tarolazos que di a Halloween nada más para mostrarles la comparación y la diferencia de estos dos micrófonos voy a poner estos tarolazos bueno esto ha sido todo por el día de hoy gracias por ver este vídeo y bueno la decisión la toman ustedes yo no digo que compren las cosas baratas ni tampoco las buenas todos tenemos diferentes presupuestos no todos contamos con el mismo dinero para comprar las cosas más caras pero bueno este vídeo les hago ver que casi obtenemos la misma calidad más bien a mi punto de vista casi 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 la misma solo que este micrófono suena un poquito como más high con más agudos poquito y este un poquito poquito más más opaco muchísimas gracias por ver mi vídeo sigan suscríbanse a mi canal por favor no cuesta nada es gratis voy a seguir subiendo vídeos cualquier duda pregunta o información que deseen sobre los micrófonos escribanme suscríbanse a mi canal y compartan este vídeo con sus amigos con las personas también que les guste grabar y muchas gracias esto fue la comparación del micrófono samsung y el micrófono sennheiser micrófonos para grabar batería muchísimas gracias nos vemos a la próxima y y y